Música Que teníamos muchísimas ganas después de los últimos tres partidos que solo habíamos sacado un punto La verdad que bueno, como se dijo en la previa, prácticamente era una final para nosotros Y como lo son casi todos los partidos Y bueno, el equipo ha salido muy enchufado, yo creo que en la primera parte hemos sido superiores Hemos generado más ocasiones, ellos apenas no han generado nada Y bueno, fruto de ello nos vamos al descanso con la ventaja en el marcador Y en la segunda parte, con el juego directo que tienen, que es verdad que lo habíamos preparado bien Pero bueno, empiezan a quedarnos un poquito más de peligro El equipo ha estado aguantando y mira, en una jugada como la semana pasada Porque ha sido un infortunio, pues el gol de Abraham en propia puerta, una lástima Y ya con el que daba poco tiempo, el equipo lo ha seguido intentando Y al final, mira, en un córner, pues hemos tenido la suerte de marcar el segundo Y de conseguir los tres puntos que eran vitales para nosotros Sí, está claro que es verdad que estamos en una situación que no estamos para tirar cohetes Y los tres puntos de hoy eran importantísimos Porque a día de hoy son contra un rival directo Y sabíamos, como te he dicho antes, sabíamos de la importancia de ellos El equipo se ha vaciado una vez más, lo ha dado todo Y hoy sí ha valido para conseguir la victoria Ahora puede afrontar lo que viene con la confianza que te dan estos tres puntos Tenemos diez días casi para preparar el partido del Cádiz Y nos da tiempo a saborear esta victoria, a descansar Y a preparar el partido siguiente con ganas, con ilusión, con confianza Bueno, creo que hemos hecho muchas ocasiones Creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales Pero las áreas han sido superiores Y bueno, nos vamos jodidos, pero vamos a seguir trabajando Solo queda mirar para adelante el siguiente choque liguero, ¿verdad? Sí, por supuesto Sabemos cuál es la fórmula, levantar la cabeza Somos un gran equipo Y esto lo vamos a sacar entre todos Muy complicado lo que preveíamos Yo creo que hemos empezado muy bien Creo que en la segunda parte nos han apretado Y bueno, tiene que ver un poco con la dificultad de ganar cada partido en primera división Hay que sufrir mucho y más en la situación en la que estamos Que necesitamos los puntos y que entran en juego muchas cosas Pero muy feliz por el grupo Porque esta vez la moneda ha caído de nuestro lado Y felices por sumar tres puntos Sí, sin duda Muy feliz por, como te digo Que esta vez en los últimos minutos la victoria sea para nosotros Y feliz por volver y poder ayudar al equipo desde dentro Que al final es uno lo que quiere Poder ayudar lo máximo posible cuando el míster decida Y esta vez me ha tocado Y muy feliz de poder conseguir los tres puntos Sí, ahora toca disfrutar Porque como ya te digo Cada victoria en primera división cuesta un mundo Ya lo hemos visto Y a partir de ahí, en estos dos días libres que nos va a dar el míster Que creo que es un merecido premio al grupo Pues pensar en el partido de Cádiz Que es una final para nosotros Porque cada partido, como te digo, es una lucha Bajo mi punto de vista El Granada ha sido mejor en la primera parte Creo que nosotros en la segunda Por el empuje, por el resultado adverso Creo que hemos hecho un gran esfuerzo Y creo que cuando teníamos el partido empatado Que creo que era para mí lo más justo Pues no hemos sabido competir en este cone Que nos rematan dos veces en el área Y bueno, claro, cuando es un rival directo Ya no es solo que tú nos sumas de tres Sino que al final son partidos de seis puntos Porque tú dejas de puntuar Haces que tu rival puntúe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!